Quiero llegar a conocerte, conozco un sitio y la ciudad Poder charlar y acercarme a ti y decirte, mira, mis ojos cambian de color Quiero llegar a conocerte, pero por hoy es suficiente Con hablar de amor y poder bailar, dejarnos llevar Y me trivfila, y listan de la gloria En trevfila, eternidad Y listan de la gloria, en trevosla Para llegar a conocerme, debes buscarme entre la gente Y sacarme a bailar por toda la ciudad Tendrás que hacerme tu vaina especial Para llegar a conocerme, debes mirarme, suspirar Y hacerme sentir diferente, nunca, en tu ciudad Y listan de la gloria, en tu ciudad Y la gloria, en tu ciudad Está en el agua, entre el sol Pensé en los dos, se me eriza el cabello, solo un cabello Voy a decirle, quiero estar aquí Si consigues llevar el capas, me estaré por encima de mi cartón Hasta tu escuadra se dificultó Camila, luna, ya quiero que llegare ya a largo camino Camila, luna, ya quiero que llegare ya a largo camino Camila, luna, ya quiero que llegare ya a largo camino Camila, luna, ya quiero que llegare ya a largo camino Camila, luna, ya quiero que llegare ya a largo camino Camila, luna, ya quiero que llegare ya a largo camino ¡Suscríbete al canal!